Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta actividad organizada por la Universidad de Burgos que vamos a denominar Encuentro U-Activa y les voy a presentar en primer lugar las personas que me acompañan en la mesa, comenzando por nuestro vicerector de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica, don José Luis Peña Alonso, que es el organizador básico de esta nueva actividad en la Universidad de Burgos. A continuación está con nosotros también don Joaquín da Silva Castaño, subdirector general adjunto de Banquinter. Nos acompaña Francisco González Alonso, patrocinador de la cátedra Francisco González Alonso y a quien realmente le quiero agradecer la ayuda económica que nos facilita y nos va a aportar para llevar a cabo todos estos encuentros. También está con nosotros Raquel Contreras, diputada provincial de Nuevas Tecnologías, a quien le agradezco sinceramente que la excelentísima diputación nos haya permitido tener esta actividad en este salón de estrados. Igualmente nos acompaña doña María Dolores Dancausa, que es nuestra invitada y que nos va a hablar de su trayectoria y vamos a aprender todo lo que sea posible de sus compromisos y de esa actividad que está llevando a cabo. Y también me acompaña el excelentísimo señor consejero de Educación, don Juan José Mateos, a quien le agradezco sinceramente su presencia. Igualmente quiero agradecer la presencia a los alumnos de la Universidad de Burgos de las diferentes titulaciones y del Máster en Recursos Humanos, a los profesores que han tenido la amabilidad de acompañarnos, a las entidades financieras, a sus representantes, a los empresarios, como no, a los medios de comunicación, obviamente, que están aquí siendo testigos de esta actividad, a las autoridades y a todos los que habían tenido acompañarnos. Hoy comienza una nueva actividad en la Universidad de Burgos, una nueva actividad que vamos a denominar Encuentros Hubo Activa. ¿Y qué pretendemos con este proyecto? Bueno, pues pretendemos que mensualmente, al menos, distintos profesionales burgaleses que desarrollan su actividad laboral, empresarial, tienen su actividad profesional fuera de Burgos, y cuando decimos fuera de Burgos nos refiero a Burgos Capital y Provincia, pues vengan hasta aquí, vengan hasta la ciudad y se reúnan con jóvenes universitarios, se reúnan con sus profesores de diferentes ramas de conocimiento, se reúnan con personalidades burgalesas a poder ser de su mismo sector laboral para que nos cuenten su trayectoria, nos cuenten sus experiencias, sus previsiones de futuro, ya sean socioeconómicas como será hoy, ya sean tecnológicas, cualquier índole, dependiendo de los invitados de cada día. Con ello lo que se persigue es un repositorio de ideas, tener un banco de ideas, conocer las tendencias actuales. En definitiva, lo que queremos es abrir futuro a nuestra sociedad burgalesa, a nuestros jóvenes universitarios, orientarles en su futuro laboral y todo ello siempre de la mano de insignes burgaleses que vuelven, al menos por un día, a su tierra, burgaleses que están en la élite, burgaleses que han triunfado y de los que seguro aprenderemos mucho. Estoy convencido que con estos encuentros vamos a facilitar que diferentes sectores de la sociedad burgalesa puedan conocer los modelos, las estrategias que se están llevando a cabo en otros ámbitos territoriales. La universidad, con esto, lo que queremos es estrechar nuestro vínculo con el tejido socioeconómico, con el tejido empresarial, ciudad y provincia, y para ello hemos puesto precisamente en marcha esta actividad, para que sea un aula viva, para que sea un faro corriente en el futuro. Toda esta actividad que tenemos previsto llevar a cabo en los próximos meses va a ser posible, obviamente, gracias a la Cátedra Francisco González, a su apoyo económico, a quien sinceramente le doy las gracias, muchas gracias Paco. Y es un momento también que quiero aprovechar para manifestar otra serie de agradecimientos, como pueda ser a la excelentísima Diputación Provincial, representada por la diputada Raquel Contreras, que nos ha permitido llevar a cabo esta actividad en el centro de Burgos, en el salón de Estrados, de la excelentísima Diputación. Obviamente, también, a todos nuestros invitados, y aunque lo saben, lo tengo que decir, se les hará una entrega de una escultura original, diseñada y elaborada personalmente por un artista burgalés, Félix Yañez, a quien también agradezco su colaboración, se la entregaremos posteriormente. A continuación de este acto habrá una cata de vinos, que la facilita también un egresado de la Universidad de Burgos, que prefirió dejar la toga por dedicarse al mundo de la viticultura. David Sebastián, también se lo agradezco, y obviamente, pues será servido por restauradores castellanos de hostelería, que presta sus servicios en concesión en diferentes edificios y centros de la Universidad. En estos momentos de crisis económica, de crisis de confianza, de crisis de valores, se señala la ley de exposición, en la exposición de motivos de la ley orgánica de universidades, que las universidades tienen que reforzar su capacidad de liderazgo para ayudar a superar esta situación. Y la tienen que hacer tratando de ocupar un papel central en el debate cultural, en el debate económico, en el debate social. Pues bien, haciendo caso a esta exposición de motivos de la law, es donde creo que deben entenderse y deben enmarcarse estos encuentros hubo activa que hoy comenzamos. Y para inaugurarlos, pues nada mejor que la presencia de nuestra invitada, Dolores Dancausa, a quien agradezco muy sinceramente su presencia y, sobre todo, que haya hecho un hueco en su apretada agenda para estar esta tarde noche con todos nosotros. Dolores Dancausa, si me permiten brevemente, voy a hacer una semblanza de su currículum, es nacida en Burgos. Esto va a ser un requisito de todas las personas que mensualmente invitemos y pasen por la ciudad el que sean nacidas en Burgos, que sean burgaleses. Decía que Dolores ocupa, desde octubre del 2010, hace algo más de un año, el puesto de consejera delegada en Bank Inter, que no vamos a decir ahora qué es Bank Inter, que, como todos saben, es una de las primeras entidades financieras de España. Anteriormente trabajó 16 años en línea directa aseguradora y, en los dos últimos, ocupó el cargo de consejera delegada. Nuestra invitada es licenciada en Derecho, cursó sus estudios en el Centro Universitario San Pablo CEU, ha cursado diversos programas de dirección y también ha realizado estudios en la Escuela de Negocios INSEAD, en Fontainebleau. Ha sido galardonada en reconocimiento a su trayectoria empresarial con el Premio a la Mujer Directiva del Año, en el 2007, por la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid y con el Premio a la Mejor Directiva del Año, por FEDEP en 2010. Además, bajo su dirección y, entre otros muchos galardones, línea directa aseguradora, ha sido reconocida en dos ocasiones consecutivas, 2007 y 2008, como una de las mejores empresas para trabajar en España. Bien, yo creo que realmente es un privilegio, es un honor poder contar esta tarde aquí con Dolores Dancausa, que nos acompañe, que nos enseñe cuál ha sido el camino emprendedor que ha recorrido, cuál es su visión sobre cómo avanzar en este mundo de oportunidades, que seguro que las tiene. Y yo, por mi parte, pues nada más, le reitero el agradecimiento, le reitero el agradecimiento a todos los presentes y cedo gustosamente la palabra a nuestra invitada Dolores. Bueno, pues buenas tardes y, en primer lugar, autoridades, autoridades académicas, profesores, queridos amigos y, sobre todo, queridos, queridos alumnos. Bueno, antes de nada, lo que quiero es expresar mi agradecimiento por tener el honor de inaugurar este programa de UBU Activa, que es, sin duda, una magnífica iniciativa para acercar la universidad a la empresa, el mundo académico al mundo empresarial, complementando, yo diría, lo que es la vuestra formación convencional con encuentros más informales, aunque esto la verdad es que es bastante formal, pero bueno, espero que luego tengáis las preguntas, pues os atreváis a decirme todo lo que queráis preguntarme. Pero bueno, pues con el mundo de la empresa, con las personas que en este momento tenemos la suerte de liderar organizaciones de primer nivel. Primero, yo quería decir que, vamos a ver, la verdad es que la presentación que me han hecho de los títulos que tengo, pues no es sino fruto de una serie de circunstancias. Y yo siempre digo de una, de la suerte, ¿no? Es decir, cuando digo suerte es que, para mí, de todas las definiciones de suerte, la que más me gusta es aquella que dice que es cuando concurren la preparación con la oportunidad. Y en este momento yo estoy al frente de Bank Inter, pues fruto de que en un momento dado, pues la oportunidad surgió y yo estaba, se supone, suficientemente preparada como para llevar a cabo esta misión en estos tiempos tan difíciles. Y os lo digo porque vosotros que estéis en este momento estudiando, pues creo que tenéis que pensar eso, que os tenéis que preparar y que os tenéis que preparar cada vez más, porque si os preparáis, tendréis suerte, porque no dudéis que las oportunidades os van a aparecer. Entonces, cuando yo estaba preparando qué es lo que debía deciros, lo primero que pensaba es que, bueno, pues pensar en cuáles eran las causas y los motivos que os hacían el estar hoy en este programa. Entiendo que unas sanas ambiciones personales y profesionales, unidos a la inquietud de que hay que formarse y complementar vuestra formación lo más posible para realmente llegar lejos, son causas importantes de que hoy estéis aquí. Además, pues, bueno, es cierto que en este momento, y yo soy consciente de la coyuntura, es difícil y complicada, pero por eso digo que tenéis que ser, tenéis que tener muchísimo fe y muchísimo optimismo en vuestro futuro y ser muy conscientes de vuestras capacidades y de vuestras aptitudes. Supongo también que, bueno, pues os asaltarán dudas porque dentro de poco os vais a lanzar a un ciclo vital donde tenéis que encontrar vuestro hueco en la sociedad y esto no es sencillo. Pero yo creo que se os ha formado para trabajar en un mundo global y cambiante y desde ahora tenéis que vencer esas incertidumbres que seguro tenéis e ir a por todas porque el futuro está ahí. Y sobre esta base y con estas reflexiones, pues yo he ido articulando mi intervención hoy aquí. ¿Por qué me ha invitado a mí la Universidad de Burgos? Pues entiendo que me ha invitado porque pensaría que mi experiencia y mis consejos os podrían ser útiles en vuestra vida profesional. Y yo espero que sea así, pero bueno, creo que debo deciros que soy de las que piensan que lo que de verdad se queda grabado a fuego en la memoria no es lo que uno aprende en una conferencia más o menos interesante, sino que de verdad lo que uno recuerda siempre es aquello que ha aprendido con esfuerzo, es aquello que ha aprendido a base de vivir, a base de acertar y sobre todo a base de equivocarse. Y realmente al final en la vida lo que te das cuenta es que lo que valoras, lo que recuerdas y lo que aplicas es todo eso que uno aprendió con el esfuerzo de uno mismo hecho. Pero bueno, dicho lo cual, pues yo espero que esta sesión sea interesante, que sea todo lo interactiva posible. Desde luego por mí que no quede y aquí estoy encantada de compartir este acto con todos vosotros. Por otro lado, pues también quería deciros que, vamos a ver, antes, mejor dicho, voy a presentarme, es decir, voy a preparar primero mi presentación hablando de cuál ha sido mi trayectoria, voy a poner el énfasis en aquellas cosas que pienso que pueden ser de mayor interés para vosotros, fundamentalmente cómo participé en la creación de una compañía desde cero, que hoy es línea directa aseguradora, cómo ha sido estos doce meses al frente de Bank Inter, en un momento en el que parece que el mundo se está cayendo. Y bueno, voy a también a compartir con vosotros una serie de reflexiones que a mí me han servido a lo largo de mi vida profesional y que espero que a vosotros, al oírlas, algo se os quede. Pero en primer lugar, pues lo que voy a hacer es presentarme ante vosotros. Yo soy una mujer casada, tengo tres hijos, soy una persona deportista, me considero una persona muy inquieta, soy una mujer profesional, una más de mi tiempo, de una generación de mujeres que eso sí, se preparó a conciencia para ocupar puestos de responsabilidad en las empresas. Considero que pertenezco a una generación muy responsable porque fuimos a la universidad y en ningún momento nos planteamos no trabajar, pero quisimos compaginar el trabajo con nuestra misión de ser madres. Y la verdad es que, bueno, pues hemos sido muy ambiciosas en ese sentido porque hicimos un esfuerzo de improbo porque la sociedad no nos ayudó tampoco mucho a ella. Pero dicho esto, pues la verdad es que me encuentro muy orgullosa de pertenecer a esa generación de mujeres libres, independientes y con opinión y realmente, pues estoy, como digo, me siento muy unida a todas ellas porque creo que lo hemos hecho y hemos hecho muy bien. Estudié la carrera de Derecho, en mi caso fue una elección absolutamente vocacional porque vengo de una familia de abogados y el Derecho era un tema habitual en nuestra vida diaria. Y, bueno, pues he vivido en Burgos, como decían aquí, he vivido desde que nací. Mi padre además estuvo de presidente de la Diputación unos años, estuvo también de alcalde de Burgos. Nos marchamos a vivir a Madrid en el año 1973. Pero vamos, aquí tengo mis recuerdos, aquí tengo mi vida, aquí tengo mis raíces, aquí tengo dos hermanos a los que quiero mucho y, en definitiva, aquí vuelvo cada vez que nuestras, bueno, que mi tiempo me lo permite. Y dicho todo esto, pues quería también hablaros toda mi vida profesional, aunque estuve ejerciendo y me puse en la toga y estuve muy poco tiempo ejerciendo como abogado. La verdad es que toda mi vida profesional se ha desarrollado en el sector financiero. Yo he tenido la suerte de trabajar en dos empresas punteras e innovadoras, como ha sido Línea Directa y Bank Inter. Empresas en las que se premia el talento, los resultados, la capacidad comercial, lo que aportas a los clientes y en ambas empresas se me ha dado muchas oportunidades. Empecé en Bank Inter. Y Bank Inter en aquellos años fue una experiencia absolutamente excepcional. Era un banco diferente, innovador, en el que siempre se estaban fraguando a nuevas ideas, en el que siempre estaba a la vanguardia de todo, el que se utilizaba y se sigue utilizando la tecnología para interactuar con nuestros clientes. En Bank Inter, pues yo participé en proyectos muy interesantes, pero lo más importante es que en esa época realmente yo me di cuenta de la importancia de la estrategia, de la importancia del liderazgo, de la importancia de tener una dirección clara y firme para hacer que los demás te sigan. Y en el año 1994, que llevaba tres años trabajando en Bank Inter, pues el Royal Bank of Scotland, que era un banco inglés, que en ese momento era un banco, el segundo banco europeo y el quinto mundial, nada menos, pues estaba en sus momentos de gloria. Luego fue intervenido por el gobierno británico, pero esto ha sido con la crisis del año 2007-2008. Bueno, en ese momento ellos estaban buscando un socio para implantar en España un modelo muy novedoso, que era lanzar una compañía de seguros de automóvil a través del teléfono. Y el creador de esta idea era un informático inglés que se llamaba Peter Wood, que él trabajaba en el sector asegurador, se había dado cuenta de lo enormemente ineficiente que era ese sector y se propuso transformarlo. Diez años antes él montó lo que se llamaba Direct Line, una compañía que en poco tiempo se convirtió en la compañía líder de seguros de automóvil y de hogar por teléfono. Quisieron internacionalizarse, vinieron a España y llamaron a las puertas de Bank Inter, que en ese momento estábamos haciendo los pinitos con la banca telefónica. Bueno, ahí empezó la historia de Línea Directa. Yo estoy segura de que, bueno, nosotros empezamos, que si os digo Línea Directa, pues todos sabéis quién es. Si os digo que es la compañía del teléfono rojo con ruedas, pues seguro que os acordáis de más de quién es. Y seguro que incluso os podéis acordar de algún anuncio de televisión, pues porque hemos invertido mucho a lo largo de todos estos años. Pero lo que yo quería deciros es que Línea Directa es algo mucho más importante que una marca o unas buenas o no buenas, porque esto de la publicidad es muy discutible, campaña de publicidad. Línea Directa empezamos la andadura en Tres Cantos, que es un pueblo de Madrid, a 30 kilómetros de Madrid, y éramos seis personas. Pero seis personas con toda la ilusión, el empuje, la fe y el optimismo de sacar adelante un proyecto en el que prácticamente nadie apostaba, porque vosotros sos muy jóvenes, pero hasta entonces los seguros siempre se distribuían a través de intermediarios, a través de brokers, de oficinas y de agentes, fundamentalmente, con lo cual, pues se nos auguraron todos los fracasos del mundo. Pero nosotros pensábamos que había posibilidades de hacerlo y decidimos hacerlo a través de voces e hilo telefónico, a través de operadores, eso sí, muy bien formados, muy bien, pues con unos procesos de selección muy estrictos. Y, bueno, pues empezamos con ello. Y la realidad es que desde el primer momento el proyecto empezó a pitar. Empezaron a sonar los teléfonos y en muy poco tiempo, pues Línea Directa, hasta hoy, que ahora os daré algunas cifras, se ha convertido en un referente en el sector del asegurador del automóvil en España y es la compañía que más rápidamente ha crecido. Y, bueno, yo he tenido la suerte de, realmente, de contribuir a liderar la transformación de un sector que estaba anclado en unas estructuras desde hacía muchísimos años que eran claramente mejorables. Pero, además, lo importante es que yo siempre digo que, claro, para una persona que es empresaria, no le dice nada el participar en una compañía desde su concepción, eso es lo que suele pasar. Pero para una persona que es ejecutivo, que es un profesional de una empresa, el tener la oportunidad de participar en un proyecto desde su concepción, su nacimiento, asistir a su desarrollo y ir al éxito, eso es otra historia completamente diferente. Se vive con muchísima más pasión, sientes tu contribución al éxito de la compañía y, realmente, te das cuenta de que lo que estás haciendo está sirviendo para algo. Os decía antes que Línea Directa es mucho más allá que un teléfono rojo con ruedas o que unas buenas inversiones de publicidad. Lo digo porque en esa transformación del sector nosotros hicimos posible que, por primera vez, el contacto con el cliente fuera directo, dando cobertura nacional desde una sola localización. Además de eso, nosotros conseguimos que, a través del ahorro en costes que conseguíamos por un control férreo de la distribución de los call centers, a través de los sistemas de información y a través de la falta de inversión en inmuebles y oficinas, todos esos ahorros que Línea Directa conseguía, lo aplicaba a dar precios mejores a sus asegurados. Estamos hablando de un sector, como digo, muy rígido, muy conservador, donde las compañías en ese momento trabajaban, el horario era de nueva 2, las primas eran muy altas, el servicio era, digamos que regular, porque una cosa importantísima es que eran las compañías las que elegían a los clientes. Lo que consiguió Línea Directa es que, al final, los clientes eligieran a las compañías. Y en este momento, como sabéis, no hay más que ver la televisión para ver qué es uno de los sectores más competitivos, donde hay más compañías, pero todo eso ha redundado a favor del conductor español, que en este momento tiene un enorme elenco de posibilidades donde puede contratar su seguro de coche, su seguro de hogar, a unos precios enormemente competitivos, con unas guerras de precios importantes que repercute también a favor del conductor. Y, bueno, las compañías peleándose por dar un servicio mejor. Pero, además de esto, también nosotros transformamos mucho más cosas. Todo lo que es la parte de la tarificación, la selección del riesgo, de qué riesgos son buenos, qué riesgos son malos, de qué precios pongo, qué es el corazón del negocio asegurador, pues también lo replanteamos de arriba a abajo. Y se pasó de un diseño en el que se ponían precios globales a enormes grupos de vehículos y se cambiaban las tarifas anualmente, porque eran los compromisos que había con los agentes, con lo cual los agentes tenían un libro de tarifas que no se cambiaba cada año, a nosotros llegar allí y empezar a hacer muchísimos factores de riesgos con unos grupos de vehículos muy pequeños y, al final, poder ofrecer el mejor precio a aquellos mejores conductores y pudiendo cambiar los precios de una manera semanal e incluso diaria. Con lo cual, ese refinamiento en la selección de riesgos y ese poder corregir los errores que cometíamos, porque el seguro, además, es un negocio de prueba y error, pues nos permitió claramente el poder ofrecer buenos precios, el ser muy competitivos y, en este momento, convertirse en lo que hoy ha sido Línea Directa. Línea Directa, al día de hoy, es la compañía que más rápidamente ha crecido del sector asegurador en la historia. Tiene, en 15 años de existencia, tiene 1.800.000 asegurados. La Mutua Madrileña, para que os hagáis una idea, ya desde el año 1932, me parece, y creo que tiene 2 millones de asegurados. Nosotros, en 15 años, hemos conseguido ese 1.800.000 asegurados, con una facturación de cerca de 800 millones de euros en primas y con unos beneficios de 100 millones de euros. Tiene 1.900 empleados y, como digo, pues es un referente dentro del sector asegurador en España. Y, bueno, pues yo todo esto, como digo, lo viví con pasión, por un lado, por lo que significa el poder participar en algo desde el comienzo, pero otra vez también por la satisfacción de ver que algo en el que participas tiene éxito. Porque hoy en día, pues todos, bueno, vemos ejemplos de empresas que alcanzan el éxito de manera muy, muy temprana. En este momento, todos los jóvenes emprendedores están soñando con lanzar el próximo Google, el próximo YouTube, el próximo Amazon, el próximo Zara, el siguiente Facebook. Bueno, pues, por supuesto, en unos niveles mucho más modestos, pero yo he tenido la satisfacción de poder contribuir a que una empresa que nació en ese momento tuviera éxito y se convirtiera en un referente para el sector para el que había sido creada. Y de la banca, perdón, del negocio asegurador de hace 10 años, pues ahora vamos a pasar a mi experiencia en la banca, donde llevo 12 meses. En octubre del año pasado me pidieron que tomara el timón de Banquinter, cosa que la verdad es que acepté gustosa y llena de ilusión por estar al frente de lo que yo considero que es, sin duda, la mejor institución financiera en España. Y en esto, pues me van a perdonar, yo no soy nada objetiva, porque vivo el banco con total pasión, ¿no? Creo que es un banco absolutamente excepcional. Y, bueno, pues ha sido un año de vértigo, ¿no? Porque no os voy a ocultar que estamos viviendo en la economía española y, sobre todo, dentro de la banca, pues un periodo estremecedor, al mismo tiempo apasionante, un periodo lleno de incertidumbres, pero también, simultáneamente, un periodo lleno de clarificación y de oportunidades. Porque, como soy una persona optimista, pues pienso que, cuando todo esto se clarifique, y ahora me refiero no tanto a la economía, sino a la reestructuración del sector bancario, pues yo creo que va a emerger una banca más sólida, una banca más fuerte y una banca mucho más dinámica. Banquinter, por también contaros, creo que nació en el año 1965, ya estamos hablando de una empresa más antigua. Nació de manos de la familia Botín, pero yo siempre digo no somos el Banco Santander, no tiene nada que ver con el Banco Santander. En un primer momento tenía dos accionistas, que era el Banco of America y el Banco Santander, pero los dos, hace ya muchos años, salieron de la accionaria de Banquinter. Lo que tienen en común es que es verdad que hay dos familias, Botín, cada una al frente de uno de los bancos, porque la palabra Botín es sinónimo de banco en este país, pero, como digo, es una gestión y es un banco completamente independiente. Y, bueno, lo que sí que tiene es un banco también cántabro, y como banco cántabro, pues es un banco que mantiene su personalidad indómita, sus valores, su afán de independencia y, bueno, lo hemos ido manteniendo a lo largo de todos los años. Yo creo que es de los bancos que en ese sentido menos hemos cambiado. Hablar de Banquinter en el sector financiero es sinónimo de innovación, porque la historia de Banquinter está repleta de hitos que, bueno, han ido marcando los éxitos que se han ido teniendo a lo largo del banco. Siempre hemos querido abrir caminos hasta entonces cerrados, explorar nuevos mecanismos de interacción con nuestros clientes, realmente entrar en terrenos inexpugnables. Y desde los depósitos especiales de los años 80, que eran los precursores de las cuentas remuneradas o de los depósitos que hoy son tan famosos y que todo el mundo está acudiendo cuando tiene algo de dinero, que retribuimos al 4%, pues pasando por la banca electrónica, que estoy hablando en el año 1980 y tanto, es decir, hace muchísimo tiempo cuando no existía internet, pues ya Banquinter permitía a sus empresas que eran clientes el poder hacer sus transacciones financieras a través de los sistemas. Entraban los sistemas de banco y hacían lo que tenían que hacer sin tener que acudir a las oficinas. Es decir, algo absolutamente, vamos, que en ese momento era impensable para el resto de la banca. Pusimos en marcha la banca virtual, que son acuerdos entre grandes empresas y Banquinter en el que las dos partes ganan. Fuimos pioneros en la banca telefónica. Ya os he hablado de la aventura de Banquinter con lo que es el mundo de los seguros, con línea directa. Fuimos pioneros en la banca por internet y ahora también estamos explorando y estamos potenciando muchísimo lo que es la banca a través del móvil. En cuanto a la banca de internet, yo, bueno, lo menciono muy brevemente, pero sí es cierto que quiero recalcar que es el conjunto de servicios online posiblemente, no posiblemente, reconocido por nuestros propios competidores, si aquí hay alguno, estoy segura que también lo reconocerá, pues es el que tiene un conjunto de servicios más completo y además con una facilidad de uso mayor. Banquinter es ahora una entidad de tamaño mediano. Pero, dicho esto, no estamos en las quinielas de ser adquiridos absolutamente por nadie, porque tenemos una sana, somos unos índices muy sanos de salud financiera y empresarial. Y, paradójicamente, quienes están en el ranking de candidatos a ser adquiridos son aquellos bancos que están peor y no los que están bien. Y, por otro lado, pues Banquinter es el banco, me voy a quitar un momento la chaqueta, ahora hace un poco de calor, me vais a perdonar. Es el banco que, bueno, pues que tiene unos niveles, no lo pongo aquí, gracias, mejores de morosidad. Y no hemos recibido ni vamos a recibir ayudas y eso, pues de alguna manera, pues lo digo siempre, nos pone las cosas difíciles porque tenemos que competir en el mercado, pues con aquellos bancos y aquellas cajas que han pasado por el FROB y que en este momento, pues una parte de lo que han acogido del FROB se dedican a poner en marcha depósitos a ese 4% o a hacer campañas de publicidad que, por ejemplo, nosotros no podemos hacer. Con lo cual, sí que pienso que estamos siendo un poco injustamente tratados porque hemos hecho los deberes bien, pero al final, o por menos de momento, pues no se nos reconoce. Pero dicho todo esto, pues yo creo que en cuanto todo este panorama se clarifique, Banquinter, desde la sólida posición que hoy tiene, sin duda va a dar un salto y va a seguir creciendo y, sobre todo, va a seguir siendo un referente en innovación en el sector financiero. Y bueno, pues una vez he dicho todo esto, yo creo que ya entenderéis por qué, cuando decía antes la suerte que he tenido de trabajar en compañías como el Banco, como Banquinter o como Línea Directa, en la que ambas se me han dado grandes oportunidades. Pero yo quería hablaros ahora de esas series de reflexiones que os decía antes, que a mí me han ayudado y que quizás son un poco personales, pero que espero que también a vosotros os puedan servir. Lo primero es que la experiencia de estos años me ha demostrado que para tener éxito, por supuesto éxito en la vida profesional, no basta con la preparación y el esfuerzo personal, aunque esto sean indispensables, sino que también es importante saber aprovechar las oportunidades que se te ofrecen. Yo creo que si mis méritos han sido mi dedicación al trabajo, mi responsabilidad y la pasión y energía que pongo las cosas que hago, pues también he tenido la suerte de saber aprovechar las oportunidades que han pasado por mí. Y yo los consejos que doy siempre a la gente joven es que os forméis, que adquiráis, que aprendáis, que adquiráis unas competencias y una formación muy sólida y que después busquéis un entorno, un proyecto donde se valoren esas capacidades, donde se valore esa ilusión que todo el mundo tiene cuando termina una carrera y se lanza al mercado laboral. Porque al final te das cuenta de que cualquier empresa se puede permitir el lujo de que tú no triunfes en ella y que no encajes en lo que es la organización. Sin embargo, para el propio individuo, para la propia persona, esa equivocación es demasiado importante. Por eso hay que saber que las oportunidades no llaman a la puerta y que hay que ser proactivo, que hay que ser inconformista y que hay que tener ese punto de tenacidad para tratar de conseguir y conseguir esas metas que uno quiere. Considero, por otro lado, que la independencia y la libertad que da el trabajar, desde luego, es absolutamente indispensable y esto es un mensaje a las mujeres, que veo muchas, para la mujer de hoy en día. Pero está claro que esto no se consigue sin muchas renuncias y que hay veces que te planteas si estás haciendo las cosas bien, si estás poniendo el foco lo importante, si realmente toda esa dedicación al trabajo merece la pena. Pero el balance final es que sí que merece la pena. A mí siempre que me preguntan, bueno, ¿cómo concilias? Pues digo, pues yo concilio mal. Esa fase ahora tan famosa de concilias tu vida laboral y profesional, pues siento sincero que suelo serlo, pues yo digo siempre concilio mal porque tener un marido, tres hijos, una madre, una familia y tener un trabajo, una responsabilidad como el que tengo, pues verdaderamente lo que conlleva es que necesitas mucho tiempo para cada cosa y tiempo adicional es precisamente lo único que no tienes. Con lo cual, como decía antes, vas sorteando caminos, vas pasando rachas mejores o peores, pero eso sí, en el convenzamiento de que estás en el camino correcto. Por otro lado, pues una de mis prioridades vitales, como no puede ser de otra manera, es compatibilizar mi vida profesional con mi vida personal. Y aquí hay que tener en cuenta que cualquier empresa, y esto da igual que seas hombre, mujer, deportista, ejecutivo, administrativo o empresario, cualquier empresa va a tratar de sacar de ti el 110%. Y a menos que tú te protejas, a menos que blindes una parte de tu espacio personal, pues es muy posible o corres mucho riesgo de que se rompa ese equilibrio. Y eso sí que es muy difícil. Bueno, a mí, sinceramente, con mi ejemplo, me gustaría no tener que trabajar por las noches. Hay cosas que todo el trabajo de la COFIS, de contestar mail, de hacer estas presentaciones, toda esa parte, pues yo lo hago fuera. Pero, sin embargo, sí quiero decir que esto no va con la cultura del banco, porque en Bank Inter fomentamos, y además yo pienso que en este momento es un momento excepcional en el que las cosas están mal, que yo llevo un año, en el que aquí hay que trabajar muchísimo más porque se exige un trabajo, bueno, pues que espero que sea puntual, porque es los tiempos que estamos viviendo y aquí es cuando hay que demostrar todos que hay que dar el 120%, porque esta es otra enseñanza. Es decir, hay periodos en la vida en que uno te queda el 120%, otros periodos en el que con que des el 85% es suficiente. Pero, como digo, pues en la cultura del Bank Inter realmente no, es decir, el éxito y el compromiso no se mide por las horas que uno pasa en la oficina, sino que se mide realmente por el, bueno, pues por tu contribución a los resultados, por tu capacidad comercial, por cómo tratas a los clientes, es decir, todo por indicadores que tú puedes medir muy bien desde el punto de vista de negocio. Otro comentario sobre el tema de la mujer. Yo nunca he percibido en mi carrera que esto haya sido un hándicap y quizás es porque he tenido la suerte de trabajar en empresas como Línea Directa y Bank Inter, que siempre han fomentado la diversidad. Pero en esta guerra por el talento en el que están todas las empresas y todos los sectores, pues las mujeres representamos el 50% del mercado laboral. Y toda empresa que renuncie a ese 50%, pues está cometiendo un error estratégico. Y es más, yo voy más allá. Yo digo que cualquier mujer, por muy frustrante que esto sea, no se puede incorporar a una empresa en la que la igualdad de oportunidades no sea un hecho. Y también me vais a perdonar, pero claro, tengo que poner el ejemplo de lo que vivo. Pongo en Bank Inter, no solamente la diversidad, bueno, prueba de ello, más prueba de ella, que yo estoy ahí, pues yo creo que eso es importante. Pero además, sino también todo tipo de diversidad que no solamente pasa por la de género, sino también por la de nacionalidades. Hay personas de más de 20 nacionalidades trabajando en Bank Inter y en Línea Directa teníamos 26. Y esta ha sido una idea simple mía porque he pensado que cualquier empresa que tenga un sentido estratégico tiene que tener replicada en su estructura interna la misma diversidad que existe en el mercado para el que opera. Porque es la única manera que tienes de tener sensibilidad y saber qué es lo que está pasando en ese mercado. Cuatro han sido las máximas que han guiado mi vida profesional. La primera de ellas es, bueno, pues prepararme, formación y autoexigencia personal, porque te das cuenta que si una gran autoexigencia no llegas a ningún sitio. La segunda es equipo, porque a partir de cierto nivel no das un paso más allá si no tienes detrás un buen equipo que de verdad te apoye y te respalde. La tercera son valores. Hay que tener muy claro qué cosas, qué principios, qué sacrificios estás dispuesto a hacer para alcanzar unas determinadas metas a medio largo plazo. Pero no solamente para esas metas, sino también para realmente, pues, bueno, tener ese equilibrio en la vida que uno quiere. Y por último, pues, humildad. Creo que hay que ser humilde cuando estás arriba y luchador cuando estás abajo para volver a subir. Pero hay que saber que estás y que estás en ese sitio, estás en ese puesto de manera temporal y que estás por una serie de circunstancias que no hay que quitar méritos, a lo mejor, a la preparación que tienes, pero que igual que estás tú, puede estar cualquier otro. En resumidas cuentas, pues, yo creo que autoexigencia personal, equipo, valores y humildad. Y a mí estas cuatro máximas me han servido mucho cuando he tenido que afrontar los distintos desafíos y retos a los que me he enfrentado a lo largo de mi vida profesional. Posiblemente, las decisiones más difíciles son aquellas que afectan, paradójicamente, no son las decisiones de negocio, son las decisiones que afectan a las personas. Es decir, cuando tienes que dar una capacidad o, perdón, una posibilidad de promoción a una persona frente a otra, cuando tienes que hacer una reestructuración de un negocio y tienes que prescindir de ciertas personas, estas son las decisiones más difíciles porque, al final, son decisiones tuyas, personales, pero que tienen un impacto muy importante en el entorno más próximo. Pero hay que saber también, y esta es otra reflexión que yo me echo, es que cualquier carrera de alta dirección es una enorme apuesta, exige una enorme dedicación y un enorme sacrificio personal. Pero también os digo, la verdad, creedme, merece la pena. Si tenéis una cierta ambición, es algo fantástico. En lo que respecta a mi relación con las personas del banco, pues yo llevo poco tiempo, pero sí intento tener una relación muy estrecha, muy cercana con todo lo que es mi equipo directo. Me gusta saber lo que les motiva, lo que les frustra, lo que les ilusiona, qué es lo que quieren. Y luego también con todo lo que es las personas de potencial de Bank Inter. Estoy, como digo, empezando. En el caso de línea directa, pues, bueno, yo veía a todas las personas que entraban, es decir, de las 1950 que hay personas que ha habido ahora, todas pasaron una entrevista de entrada conmigo y todas tuvieron, las que se marcharon, una entrevista de salida conmigo. Y creedme, ha sido de las experiencias más enriquecedoras. Cuando llegas, porque te cuentan su ilusión, porque, bueno, de alguna manera tú eres un filtro para saber si quieres que forme parte de ese proyecto de Por Vida. Y cuando se marchan, pues porque de verdad son muy sinceras y te cuentan sus frustraciones, qué es lo que no las has dado, por qué se van, qué es lo que estás haciendo mal. Y todo eso te hace aprender muchísimo. Como digo, en el banco, pues es más difícil por la diversificación territorial. Lo estoy empezando a hacer en Madrid. Desafortunadamente ahora no es un momento de incorporaciones, pero cuando llegue, llegará. Pero os lo digo porque si algún día tenéis un puesto de responsabilidad, acordaros de esto porque es de las, como digo, algo enormemente enriquecedor y que te enseña mucho más que muchas otras cosas. Yo, personalmente, soy una persona muy obsesionada con el buen ambiente y con la armonía dentro de la empresa. Y, bueno, pues siempre creo que es el primer mandamiento de la empresa porque las luchas internas no llevan a nada y, por desgracia, suelen ser más habituales de lo que uno quiere. Y creo que, al final, esto es un desgaste que desestabiliza muchísimo a la empresa y que esos desgastes, o sea, todas las energías y todo el foco hay que ponerlo en competir, en ir a por los competidores, en captar más clientes, en retenerlos, en venderles más productos. Es decir, en algo que sea mucho más productivo que desgastarte en esas luchas de poder que no conducen a nada. Por eso, siempre trato de que imperie la armonía allí por donde voy y es algo que realmente me obsesiona bastante. El atributo más valioso para cualquier organización del siglo XXI es, sin duda, el atributo de la reacción, de la capacidad de reacción ante los cambios del entorno. Porque las cosas cambian a una velocidad de vértigo. Y esta disposición y esta capacidad de adaptación a los cambios, pues yo creo, va a ser la clave de las empresas del siglo XXI. Con lo cual, contar con profesionales, contar con directivos que realmente tengan asumido que hay que estar siempre cambiando, que hay que estar siempre formándose, que hay que estar siempre dispuesto a todos esos cambios vertiginosos, yo creo que es fundamental. Y que las empresas que lo consigan serán las empresas de éxito, como digo, en este siglo XXI. Y quisiera volver por un segundo a línea directa. En línea directa triunfamos porque desde el primer momento tuvimos fe, tuvimos optimismo y tuvimos confianza en que el proyecto lo íbamos a sacar adelante. Contra viento y marea. Contra, bueno, pues todo, como os decía, estaba en contra. Porque hicimos que las personas que trabajaban en línea directa realmente vieran que su contribución al éxito de la compañía era grande. Si eso se consigue, si uno consigue ganarse el corazón de sus empleados, si uno consigue verdaderamente que el empleado, independientemente de la responsabilidad que tenga, sepa que su trabajo es importante para el éxito del banco, para el éxito de la empresa, creedme, el resto está conseguido. Por eso los ingleses, lo contaba hoy en el viaje, los ingleses de la época en que yo trabajé con ellos nos enseñaron muchísimas cosas. Pero uno de ellos, me acuerdo, era el tema de lo que llaman el engagement, el compromiso. Cuando empecé a trabajar con ellos, pues me chocaba que ellos medían las encuestas de satisfacción de empleados. No medían la satisfacción, medían el compromiso. Porque su teoría era que un empleado comprometido es un empleado satisfecho. Un empleado satisfecho puede no estar comprometido. Por lo cual, aunque parezca trivial, pues la diferencia es importante. Pero por eso digo que al final las empresas están hechas de personas y yo creo que el compromiso de todas ellas es fundamental para el éxito. Y bueno, una vez hechas todas estas reflexiones, yo quería terminar, como no puede ser de otra manera, pues haciendo una mención a este entorno relacionado con este mundo convulso que estamos viviendo. Está claro que en este momento pues estamos viviendo en Europa un periodo difícil porque se están poniendo de manifiesto realmente todas las debilidades de la época de la construcción del euro que se construyó en una época de bonanza y de euforia y que en ese momento no enseñaba las orejas. Pero cuando han aparecido los primeros momentos de crisis, pues ahí estamos viendo todas las debilidades. Yo creo que nos creíamos que podíamos, bueno, pertenecer a una Unión Europea mucho más sólida sin tener que hacer ninguna renuncia de soberanía. Nos creíamos que podíamos tener una moneda común, el euro, sin teniendo cada país su propia política fiscal, presupuestaria y pues su propio criterio a la hora de asumir o devolver los compromisos adquiridos. En fin, nos creíamos que podíamos estar en misa y repicando. Creíamos que podíamos estar en pertenecer a una Unión mucho más amplia, mucho más sólida, mucho más fuerte, pero sin tener que renunciar a nada. ¿Y qué ha pasado? Que han aparecido los primeros momentos de crisis, como digo, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que el barco en el que estamos hace aguas por todos los lados, que sus estructuras chirrían de manera alarmante y luego, pues por desgracia, nos hemos dado cuenta de que, claro, no había nadie designado al frente de ese barco. Nadie estaba llevando el timón. Y cuando se han puesto al frente, pues han puesto al frente personas que posiblemente sean las más fuertes y sean las más poderosas, pero no por ello significa que sean las que están más legitimadas o las más preparadas. Y sobre todo, pues que no han sido votadas por el conjunto de ciudadanos de Europa, sino que han sido votados por los, bueno, pues por los ciudadanos de su propio país. Yo creo que no sé cómo va a acabar la aventura europea, ni esta ni el euro. Yo espero y deseo que acabe bien, a pesar de que las últimas decisiones que han tomado con respecto a España y con respecto a la banca española son tremendamente injustas y más que injustas, yo diría que son un despropósito. Pero bueno, como digo, espero y deseo que acabe bien y espero que, bueno, pues este se tomen de verdad las decisiones que hay que tomar, con decisión, con valentía, con determinación y que una vez que se tomen, pues que al final todo esto redundará a base de hacer algunas renuncias, porque está claro que vamos a tener que hacer algunas renuncias, pero que cuando se tomen estas decisiones, como digo, pues al final se establezca una sociedad más justa, más próspera y mejor de la que teníamos hasta ahora. Porque lo que ha demostrado toda esta crisis es que las grandes épocas de bonanza económica también son muy malas. En este sentido, pues como digo, yo creo que una de las preguntas que nos hacemos todos es cómo podemos contribuir a salir de esta crisis. Y bueno, pues yo creo que se pueden contribuir en tres frentes. Uno de ellos es mirando al pasado y realmente rescatando algunos valores que nunca debieron de dejar de estar de moda. Por otro lado, yo creo que hay que aceptar la realidad como es, con las renuncias que ello conlleva. Por otro lado, hay que prepararse para el futuro descansando en la innovación y replanteándose nuevos mercados, nuevos clientes y nuevos competidores. En cuanto al pasado, cuando digo que hay que rescatar algunos valores que nunca debieron de pasar de moda, me estoy refiriendo fundamentalmente al principio de honestidad y al principio de integridad. Que creo que es importante volver a rescatarlo porque estos periodos de bonanza económica, pues lo que demuestran es que a veces estos valores se pierden. Por lo que se refiere a aceptar la realidad como es, no como quisiéramos que fuera, con las renuncias que ello conlleva, pues también me estoy refiriendo a que, bueno, yo creo que hay que dar los pasos y no hay que rastrar los pies. Hay que tomar decisiones difíciles, pero hay que tomarlas. Y bueno, pues hasta ahora no hemos visto mucha determinación en ello. La reforma laboral es un caso claro de que no hemos tomado las decisiones que había que haber tomado. Pues todo el tema de la tragedia griega también ha sido, llevamos con ello año y medio, dábamos dinero, pero sabíamos que realmente el dar dinero no era más que ganar tiempo y poco más y al final, pues la tragedia griega nos ha estallado en la cara. Y bueno, junto con esto, pues yo creo que, vamos, entiendo que en este momento ya toda Europa se va a poner a hacer los deberes de verdad porque en este momento ya estamos, como dicen, en términos futbolísticos, pues estamos en el descuento. Y en cuanto al futuro, que es lo más importante, pues yo creo que en el futuro hay que descansar, como decía, en la innovación. Hay que descansar en que hay que pensar que cuando pase todo esto, pues esta crisis nos va a hacer ver que cuando salgamos de ella, porque vamos a salir y vamos a salir bien, pero sin embargo muchas cosas habrán cambiado. O sea, ya los, bueno, pues desde que posiblemente el equilibrio geopolítico que hemos conocido hasta ahora con la hegemonía estadounidense y europea va a cambiar porque los países que hasta ahora hemos llamado emergentes posiblemente dejen de ser emergentes y a países como India, Brasil, China, pues ya serán potencias muy importantes. La innovación y los avances tecnológicos van a, están experimentando unos cambios ya absolutamente totales y eso nos va a hacer que nos tengamos que replantear en profundidad los procesos de cada sector y junto con esto, pues yo creo que los competidores van a ser distintos y eso lo estamos viendo en el mundo de la banca, donde en este momento nuestros competidores no tienen nada que ver con los que había dentro de un año. Pero es que posiblemente los productos que tengamos que ofrecer no tengan lo mismo y sobre todo es que los mercados a los que nos podemos dirigir también van a ser muy diferentes. Y dicho todo esto, pues lo único que yo quería terminar diciendo que desde el comienzo de la crisis se nos ha dicho que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y se nos ha dicho tantas veces y de una manera tan repetitiva y por otro lado hemos visto tan pocos éxitos que hemos acabado pensando que esto eran palabras manidas y que no era nada cierto. Pero lo que quiero decir aquí es que sería un error caer en el escepticismo porque la realidad es que los periodos de crisis generan muchísimas oportunidades. Y lo que es más importante, todos podemos contribuir, todos podemos contribuir de manera también muy importante desde distintos sectores, desde distintas industrias, desde distintas empresas, desde funciones dispares, desde puestos que no tienen nada que ver uno con el otro, todos podemos contribuir a transformar nuestra parcela de responsabilidad y con ello pues dar ejemplo a otros y ese ejemplo se propagará en la sociedad y al final tendrá un efecto multiplicador y acabará redundando a favor de esa sociedad que es a quien todos respondemos como ciudadanos, como empresarios o como políticos. Estamos y tenemos por delante una apuesta formidable porque estamos en unos tiempos en los que las tareas y los deberes no están escritos en ningún lugar ni en ningún sitio para ningún sector. En este momento pues está claro que el porvenir está por decidir y que, bueno, pues las fórmulas de los milagros, como decía, no están escritas en ningún sitio. Pero yo cada vez tengo la conciencia más clara de que existe la convicción de que el porvenir es una aventura en el que todo depende del trabajo, de la seriedad, del rigor, de la honestidad, de la eficiencia, de la capacidad de innovar y que, bueno, pues ahora que estamos y que tenemos, estamos hablando de responsabilidad, pues yo creo que tenemos derecho a hablar de esperanza. Y nada más. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha hablado usted sobre el tema de las oportunidades. Me gustaría que concretara un poco a qué oportunidades se refiere y, además, si las oportunidades que están ahí, que hay que encontrarlas, ¿cómo sabes si van referidas a lo que realmente quieres hacer en la vida y cómo determinar cuál es realmente lo que te llama, a dónde quieres llegar? Porque, al fin y al cabo, es lo que te impulsa a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo hablaba de las oportunidades porque, como decía antes, es que me parece, o sea, es importante que, bueno, lo que he dicho, que realmente las oportunidades muchas veces no llaman a la puerta. O sea, uno no puede estar en casa pensando que le van a ir surgiendo las cosas. Pero la vida está llena de oportunidades y la preparación te da muchísimas de ellas, ¿no? O sea, yo creo que cuantos, si vosotros ahora que estáis en una etapa de vuestra vida en la que os tenéis que preparar, os preparáis a conciencia, realmente pensáis y valoráis dónde os queréis situar a tres o cuatro años, establecéis un plan para ello y sois, como digo, proactivos, inconformistas y si lucháis por lo que queréis, es que no tengo ninguna duda de que al final las oportunidades se presentan. Es verdad que la vida es muy difícil también, pues te lleva por un camino que muchas veces no soñaste. Yo nunca soñé que iba a trabajar en bancas, sinceramente, muchísimo menos en el sector asegurador porque, como decía al principio, cuando me he presentado la elección de la carrera de Derecho, en mi caso fue vocacional y toda mi familia se dedicaba al ejercicio libre de la abogacía y es donde yo me veía y era, bueno, con 18, 20 años, que además eres enormemente idealista, crees que puedes cambiar el mundo, crees que puedes hacer. O sea, que también es cierto que la vida te va llevando, pero a medida que te va llevando lo importante es que donde estés, estés bien preparado y que tengas seguridad en ti mismo y que sepas que al final hay otra cosa muy importante, yo creo que es hacer siempre lo mejor posible, aunque ese trabajo pienses que está muy por debajo de tus posibilidades. Es decir, cualquier oportunidad que se te presenta, empleate a fondo en ella. Si tú te empleas a fondo en cualquier responsabilidad, al final esas oportunidades se te reconocerán. Estamos viviendo un momento complicado en el que para vosotros los jóvenes, pues encontrar trabajo en España y muchas de las cosas que yo os he dicho, que es que busquéis y que es verdad que es difícil. Pero bueno, la experiencia está ahí. Yo empecé en el sector financiero en una oficina de barajas cambiando dinero y estuve cambiando dinero año y medio, con una carrera de derecho, con un máster estupendo, pero ahí estuve. Y os puedo asegurar que esa experiencia a mí me ha servido muchísimo. Y bueno, podía pensar que yo quería hacer otras cosas, pero ese tiempo, en esa oficina de barajas, que entonces era el Banco Exterior de España, el único que estaba, pues realmente, bueno, lo intenté hacer bien, intenté aprender un poco de banca, intenté tal y bueno, y a partir de ahí te van surgiendo otras cosas. Por eso digo que creo que hay que ser inconformista, que creo que hay que luchar muchísimo por lo que uno, las metas que tiene y si no tenéis las metas claras, que también es otra cosa que puede pasar, pues las iréis encontrando, pero siempre sobre la base de una muy buena preparación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas noches. Yo quería pedirle consejo a la hora de, desde la experiencia profesional, de crear una compañía en España, en el sector en el que nos encontramos ahora. Cuando he hablado de línea directa aseguradora, he dicho que venían con un banco muy fuerte de Europa. Y con una idea innovadora. ¿Cómo hacerlo eso ahora en España? Si tú tienes una idea innovadora, realmente no hay bancos que quieran, o bancos o entidades que quieran invertir en estos momentos en algo que tenga riesgo, ¿no? ¿Qué consejos daría para ti? Pues sí, efectivamente la dificultad que tú dices es cierta, ¿no? Es decir, tú ahora tienes una idea innovadora y tienes que convencer muy mucho a cualquier inversor para que te la financie, porque ahora en este momento hay muy poca financiación y un cierto recelo. Yo creo que aquí la sociedad española tiene que cambiar sustancialmente, tiene que apoyar muchísimo a los jóvenes, tiene que apoyar mucho a las ideas y tiene que fomentar que la creatividad y que la innovación es la base para el cambio profundo que necesitamos en la sociedad. Yo te diría que si tienes de verdad una idea y la tienes buena, luchas por ella, pero a muerte. Porque al final, si la luchas y la peleas, y bueno, yo os ponía el ejemplo de este informático, era un informático inglés, que lo que vio es que realmente el sector asegurador británico era enormemente ineficiente, igual de ineficiente que era el de España, por cierto. Y él peleó hasta que encontró que el Royal Bank of Scotland le escuchara. Llamaría a todas las puertas, llamaría a todos los sitios y, oye, y si no te escuchan en ningún sitio, pues estamos en Bank Inter, que también atendemos a las buenas ideas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, como mujer directiva, estoy realizando una serie sobre dificultades de acceso de la mujer a puestos de dirección y créanme que su testimonio me parece excepcional y creo que va a tener una gran importancia para el resto de mujeres. de mujeres. Usted es una de las 55 mujeres en consejos de dirección del IBEX y representa el 11,1% de miembros en consejos de dirección. ¿Cómo ha conseguido superar esas barreras que el resto de la población, muchas mujeres, no hemos conseguido, desde luego? ¿Y cómo ve sobre todo la evolución que pueda tener esta realidad social y la crisis? ¿Cómo puede afectar a esta rotura del techo de cristal que habíamos comenzado y que me temo que pueda parar? Gracias. Bueno, a mí cada vez que me presentan como la única mujer que está en este momento dirigiendo una empresa de libres, yo me revelo, porque eso siempre digo que no es más que… que eso no quiere decir más que… bueno, pues que los tiempos van con retraso con respecto a las responsabilidades que tienen que tener las mujeres en los puestos directivos y que además no quiere decir en mi caso más que… bueno, pues que ha habido una serie de pasos profesionales que yo he ido dando que al final han redundado en una experiencia y en unos resultados que se han considerado que eran buenos para liderar una organización en un momento determinado. Eso es a lo que al principio me refería cuando hablaba de que… de todas las definiciones de suerte, pues en mi caso yo he tenido la suerte porque yo creo que aquí la preparación se ha unido a la oportunidad. Yo soy muy optimista con el tema de la mujer. Creo que la mujer está dando pasos a… agigantados y lo estamos viendo. Es cierto que empezamos más tarde, es cierto que… bueno, pues que está tardando más de lo que queremos, pero es imparable ya el movimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cuando esto lo digo a veces también me dicen, bueno, tú has tenido mucha suerte, has trabajado en empresas modernas, empresas… no es lo mismo las empresas pequeñas, en sitios pequeños, ahí es más difícil para la mujer abrirse camino. Es posible, pero quiero decirme, yo creo que cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad. Esas mujeres van a tirar otras mujeres y, bueno, yo no estoy a favor de las cuotas, no soy una persona que crea en la discriminación positiva, ni mucho menos, porque creo que al final las mujeres nos tenemos que encontrar en los sitios por nuestros méritos y que si realmente es porque eres una cuota más, pues siempre te queda la duda de si te han puesto ahí porque se creen que eres un florero porque realmente vales. O sea, que yo no estoy a favor de las cuotas. Pero dicho esto, lo que sí que estoy a favor es, como digo, es que cada vez me parece que las mujeres están dando pasos muy… yo digo que el siglo XXI va a ser el siglo de la mujer, que este tema de verdad, que ahora es verdad que hay paro y que puede ser que afecta a las mujeres, pero está afectando y esto se está viendo a todos los jóvenes y da igual ya que sean hombres o mujeres. Dos de cada tres personas que acaban la universidad ya son mujeres. Están en todos los sitios. Médicos, jueces, magistradas. Es que no hay que nos pare, ¿sabes? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hay consejos de dirección que son niños que pueden pulsar? Porque partimos de una carrera muy atrás. Es que es todo lo de las cuotas. En Noruega ese 40% no tiene ha demostrado que ha beneficiado. Una pequeña ayuda porque realmente partimos de atrás. Sí, pero estamos avanzando muy rápido y yo creo que en los últimos años cada vez hay más mujeres en sitios mejores. Todavía es verdad que los puestos siempre se ponen el mismo ejemplo que… pero también el otro día leía en algún artículo que ha crecido muchísimo el número de mujeres en los consejos de administración. Seguimos estando en otras condiciones, pero como digo es cuestión de tiempo y cada vez yo creo que el tiempo transcurre más. Hay 300 personas de primer nivel de todo el mundo que están colaborando gratuitamente en esa fundación de la innovación. Y ahí pues lo que hay son varias reuniones al año que es así que es la subvención a Bank Inter, donde vienen a Madrid para hablar de tendencias de futuro. Tendencias de futuro, la última que fue en las navidades pasadas, se hablaba de cómo iba a ser la educación en el siglo XXI y en adelante, porque están siempre hablando como a muy largo plazo. Y fue espectacular las conclusiones que se sacaron. Quiero decir con esto que… y bueno, ahora tenemos otra reunión donde vamos a seguir hablando y donde se van viendo, se eligen los temas, se deciden sobre ello. Yo creo que ya la empresa, y hablo de la empresa a la que yo conozco desde luego, todo lo que es esas iniciativas que ayuden a que la innovación esté en el meollo de las cosas, que al final los que trabajan en el banco sepan que esa innovación es fundamental, que es la única manera de transformar lo que tienes, pues ya se está impregnando. Ahora, si me hablas de la universidad, pues verdaderamente ahí ya me es más difícil opinar. Desde el ejemplo que yo tengo de lo que se hace, desde luego, en Bank Inter se está impulsando muchísimo y yo creo que, bueno, pues es algo, como digo, que invito a todo el mundo que entre porque es algo enormemente diferente y que además se ve que, bueno, pues ahí hay una apuesta muy importante que lleva haciendo el banco desde hace muchos años, mucho antes de que yo llegara, a favor de, bueno, pues de la transformación de muchas de las ideas y de muchas de las asignaturas que en este momento también tenemos pendientes. Y lo que sí es cierto es que no ha perdido ni una sola oportunidad de las que la vida le ha ofrecido. Por tanto, yo creo que ha sido un privilegio poder contar con su presencia esta tarde, lo cual reitero mi agradecimiento, al igual que se lo reitero pues a todas las personas que asisten y que han hecho posible que este acto tenga lugar hoy y que espero que mensualmente, a partir de enero, pues se produzca con toda normalidad. Queremos que todos nuestros invitados se lleven un recuerdo de su paso por Burgos, de esta actividad de la universidad y para ello hemos encargado a un escultor de la tierra, a Félix Yañez, que elabore, pues un busto, que él mismo le va a entregar un recuerdo de su paso por los encuentros U-Activa. Gracias por ver el video.